Francisco Medina Sala el vocero principal de la asociación civil Zonina que fundamos con ese fin de poder alguna vez tener la opción porque la esperanza la tenemos de ser propietarios de estos apartamentos construidos en un edificio de vieja data el edificio Gaina a mi gente, la comunidad del edificio Gaina estamos reiterando una denuncia que estamos haciendo hemos venido haciendo desde el año 2012 con una inspección ocular que le hicimos al edificio Gaina en aquella oportunidad de la promulgación de una ley de arrendamiento para vivienda que establecía la obligación de parte de los arrendadores de ofrecer a los arrendatarios aquellos apartamentos dados en arrendamiento que eran considerados edificios de vieja data como el caso del edificio Gaina en el año 2012 nosotros solicitamos una inspección judicial que se hizo efectivamente para dejar con la ansiedad del estado en que estaba este edificio que tiene más de 50 años construido está quedado el edificio Gaina entre la avenida vía Caracas y la calle Eremos desde el año 2012 a finales del 2012 hasta la presente fecha ha sido largo el camino que hemos recorrido abogada Bexamed Horta me recuerdo que inclusive hicimos una solicitud para sanción del propietario de los que fungían como arrendatarios como arrendadores del edificio Gaina han sido innumerables las diligencias que hemos hecho inclusive hemos ido a Caracas a la sede central del ZUNAVE y hasta la presente fecha no hemos tenido no tenemos nada concreto con respecto al procedimiento que sanciona al patrón al arrendador por no haber ofrecido como lo establece la ley de arrendamiento de mobiliario de vivienda en compra-venta a sus arrendatarios han sido trámites repito innumerables las diligencias que hemos hecho hemos consignado aproximadamente seis escritos creamos una fundación una asociación civil con fines habitacionales con los integrantes de los 15 ocupantes en arrendamiento de este edificio que tenemos el mismo bien el mismo fin que es que nos ofrezcan que nos den en compra-venta estos apartamentos que hemos venido ocupando por lo menos aquí hay arrendatarios que tienen más de 10 años hay arrendatarios que tienen 20 años y todavía repito no nos han podido atender no nos han querido atender han sido innumerables las veces que hemos ocupado a esta gente de su navi han cambiado creo aproximadamente creo que cuatro superintendentes regionales de aquí de puerto y ninguno de ellos ha tenido la voluntad ni siquiera una voluntad social o voluntad política de poder de querernos atender por eso estamos ante este medio haciendo una denuncia formal que ya hemos hecho inclusive ante periódicos de la zona y a pesar de eso y repito hasta hasta en Caracas fuimos a hacer esta denuncia y de los que no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta todavía buenos días mi nombre es Rosa Suárez soy inquilina del edificio Gaina tenemos seis años en la lucha edificio de vieja data esperando que el tsunami Bolívar nos atienda y nos den la respuesta de la venta de los apartamentos tienen cincuenta y cinco años de arrendamiento y todavía no se ha cumplido el cero cero cuarenta y dos somos doscientas ochenta familias que estamos esperando por el beneficio que dijo el presidente y todavía nada que se cumplen las leyes que hacemos hasta donde tenemos que ir que tenemos que hacer señor presidente señor presidente de la república Nicolás Maduro Moro votamos por usted denos una respuesta inmediata no queremos charla queremos respuesta ya inmediata doscientas ochenta familias esperamos por usted aquí están los votos presidente votamos por usted y seguimos aquí en la lucha pero esperando la respuesta inmediata ya no tenemos vivienda y cada día nos amenazan con que nos van a desalojar y entonces ¿qué hacemos? y vamos al tsunami Caracas y nada tsunami bolívar y nada cambian el superintendente y nada y busca papeles y busca papeles y busca papeles hasta cuando nos engañan respuesta inmediata buenos días mi nombre es ciber mendoza soy residente del edificio gaina desde hace siete años señor presidente de la república Nicolás Maduro todos somos revolucionarios socialistas y queremos que se cumpla lo que decretó el presidente Chávez sobre todo esa ley de inclinato que fue derogada y nace este reglamento y que el tsunami bolívar a través de los diferentes superintendentes que hemos tenido han violado las normas hemos cumplido con los procedimientos hemos solicitado todo estamos parados simplemente por una expresión de precio valor para que se ejecute la venta de este edificio de más de 55 años también intervenga en esas oficinas donde nosotros hemos sido maltratados y observamos como los dueños de estos edificios llevan para allá y se reúnen en privado con estas personas hacemos un llamado al ministro de la vivienda hacemos un llamado al gobernador del estado Bolívar y a todos los entes involucrados para que se cumpla con este mandato presidencial de nuestro comandante eterno que sobre todo era tener derecho a una vivienda digna que la misión vivienda arrope y se adueñe de este edificio para que nosotros tengamos esa oportunidad un llamado aquí estamos presentes luchando por esta revolución gracias presidente buenos días señor presidente saludo revolucionario hablo en nombre del colectivo de panaderos de la parroquia Cachamay de Puerto Ordaz necesitamos que se le dé poder y materia prima a los pequeños panaderos de la zona y terminar con la corrupción y con el monopolio que hay con las grandes panaderías gracias señor presidente buenos días mi nombre es Aideba Santa soy inquilina del edificio Morotuto en Puerto Ordaz centro de Puerto Ordaz haciéndole un llamado bastante revolucionario presidente Nicolás Maduro que se aboca a la situación de inquilinato que hay en esta zona somos 280 familias que estamos esperando por la venta de los apartamentos del centro de Puerto Ordaz apartamentos que realmente no hemos podido solucionar nuestra situación hemos estado llevando papeles hace más de 6 años a la ZUNAVI y buscando las maneras de que esta gente nos resuelva la situación pero nada de verdad somos personas que no tenemos vivienda que tenemos una familia que tenemos niños en nuestras casas agradecería mucho señor presidente agradecería muchísimo de verdad a usted señor presidente que es un hombre respetado es un hombre que piensa en Venezuela que piensa en la familia venezolana agradecería muchísimo presidente la ayuda que usted nos pueda prestar a todas estas familias que están en la parroquia Cachamay en el centro de Puerto Ordaz esperando por una respuesta de estos apartamentos que están aquí esperando por eso muchísimas gracias realmente siga adelante presidente que nosotros estamos apoyándolo y muchísimo en nombre de la asociación de vecinos de vivienda y hábitat del edificio Gaina le agradecemos a la productora televisora Calzamay TV esta reportaje esta denuncia que estamos haciendo pública de la situación en que tenemos ya más de 4 vamos para 5 años solicitando la compra venta de este edificio de vieja data como es el edificio Gaina que tiene más de 50 años viva el presidente Hugo Rafael Chávez Frías viva Maduro viva la revolución venezolana bolivariana rodilla en tierra y aquí estamos revolución revolución y revolución sin revolución nada no volverán de Venezuela para el mundo Cachamay TV ¡Gracias!